¿Qué pasa con el municipio de Fortúl? ¿Qué pasa con el municipio de Fortúl? Hemos tomado acciones como que se van a realizar una serie de limpiezas en unos lotes que están cercanos al centro de la ciudad con el ánimo de que se pueda disminuir cualquier intención de que estos lugares sean propicios para que de allí se generen algunas acciones que pretendan perturbar el orden público y la seguridad de los habitantes del municipio de Fortúl. También se están haciendo las limpiezas de la poda de los árboles con el ánimo de que las cámaras de seguridad que están en el municipio tengan mayor cobertura y alcance y así poder hacer los seguimientos correspondientes y evitar cualquier hecho de violencia que pueda pasar de ahora en adelante. Seguiremos haciendo los patrullajes en conjunto entre ejército y policía con el ánimo de proteger la población de los cascos urbanos de los municipios y especialmente el municipio de Fortúl. Y desde luego el compromiso del gobierno departamental en reiterarle al gobierno nacional su participación, que tome cartas en el asunto frente a las mesas de diálogo que están con el ELN y con las disidencias de la FARC, en pro de que allí se lleguen acuerdos y el conflicto en el departamento pueda desescalar y con ello brindarle una esperanza a los araucanos en que sí podemos alcanzar ese anhelo permanente de la paz en nuestro territorio. Bueno, y el secretario de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ajusticamiento hacia la estación de la policía? Sí, desde el 23 de junio aproximadamente del año 2023 no se presentaba ningún hecho de hostigamiento en el municipio de Fortúl. Hoy nosotros creemos que debido a la cancelación o terminación del cese al fuego, tanto con las guerrillas de las FARC como con el ELN, se puedan generar acciones de este tipo que atenten contra los puestos, las guarniciones militares y que afecten de esta forma también a la población civil. Por eso nuestro llamado reiterado al gobierno nacional para que prontamente logren ellos subsanar las dificultades que vienen teniendo en el desarrollo de las mesas de diálogo para que esta serie de acuerdos como el cese al fuego que busca brindar tranquilidad, desescalar el conflicto en nuestro territorio sea una alternativa para la tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca. Secretario, ¿qué es la muerte de este líder comunal que no se conoce que era líder comunal de Wills en Puerto Rondón? Bueno, nosotros pues apenas tenemos unas indagaciones preliminares que es lo que se conoce, la forma como sucedió este homicidio, pero eso es ya materia de investigación por parte de Policía Judicial y de Fiscalía y esperemos que ellos prontamente nos puedan dar el esclarecimiento de este hecho tan lamentable en el departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!